¡Aplausos! Los monólogos de la vagina Correcto ¿Verdad? Tu personaje es el más fuerte de todos Es el más fuerte de todos Tú también la hiciste ¿Verdad? Lo hiciste también, me tocó ¿Qué mujer te tocó a ti? Me tocó Porque son uno, dos y tres A mí me toca la tres No Yo era Me tocó la dos Ah, me parece que era la tres La que tiene los gemidos Ah, pues es el mismo personaje Es el mismo papel Es el mismo personaje Ese para mí De monólogos de la vagina Es el más bonito Porque tiene el monólogo más fuerte Que es el de la violación De Bosnia Y tiene el monólogo más divertido Que es el de los famosos gemidos ¿Y tiene los gemidos? ¿Y cómo es los gemidos? La parte de los gemidos Pues ¿Cuál te gusta que te haga? Alguno O sea Alguno Como suena Mira, este Está, por ejemplo El gemido de la mujer elegante Como Chari ¿No? Que sería más o menos así como que ¡Ay, señores! ¿Verdad que va a parir? ¡Ay, Dios mío! Un concepto de niño bello Este Está Está el gemido Está el gemido de la religiosa ¿No? Que es la que te dice ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, virgen de la caridad del cobre! Y yo Como soy cubana Y estoy en teatro En México Pues les inventé El gemido cubano ¿Cómo es el gemido cubano? ¡Gemido cubano! ¡Atención! El gemido cubano Diría más o menos así ¡Ay, qué rico papi! ¡Ay, qué cosa más grande, caballero! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, sí, sí, mucha suerte! Más para la función Era el jueves El jueves tengo función Empezamos en el teatro La Ciudad de México Con dos grandes actrices Y todos los jueves aparte Hasta marzo voy a estar aquí Hasta marzo ¿Qué pasa, Pérez? ¿Qué pasó? Me asustaste ¿Cómo te estoy? Mucha gusto Oye, ¿no hay un globo Para soplar por ahí? ¡Ay, no! No Bueno, a lo que yo venía Me cansé de esperarte en el cameringo No llegaste nunca Pero yo te tengo esta sorpresa ¿Tienes otra? Claro que sí Porque como tú sabes Que hay que buscar las raíces de nosotros Como tú eres cubana Sí Yo te voy a buscar bien la raíz Sin ser dentista Yo te traigo a ti una rumba ¿A mí una rumba? ¡Y una rumba de cucuyé! ¡Vamos para que tú mueva el esqueleto! ¡Muy va el otro! ¡Vamos para acá! ¡Vamos para acá! ¡Vamos para allá! 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 ¡Gracias! Y ahora hagamos un enlace en vivo y en directo de la mansión Playboy, en la que están buscando a la nueva conejita Playboy. ¡Vamos allá! ¡Hola! ¡Buenas carnes! ¡Buenas carnes! Buenas tardes, digo, yo no sé ni qué hora es, es tarde, ¿no? Bueno, quiero llamarlas a ustedes, Sisi y la señorita Chori, para que hagamos una elección para la nueva portada del aniversario de nuestra revista. Y ustedes están más buenas que un Wi-Fi sin clave. Oh, thank you, thank you, thank you. Una pregunta, señor. Oh, ¿he habló en inglés? Sí. Oh, yeah. Una pregunta quiero hacerle. ¿Tenemos que salir desnudas nosotros en esta revista? No, 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 no. Solamente van a mostrar la portada, la contraportada y la página central abierta. Dios, yo sí estoy dispuesta. ¿Te gusta toda esta? Oh, qué bien habla inglés. ¡Carney! ¡Wow! Pero qué rojita, qué grandes estos, ¿viste? Oh, muy ricos, están rotaditos, hermosos, para la parrilla de mañana. Bueno, mira, mira, te voy a decir algo, guárdamelo para la nevera más tarde. Ay, donde tú quieras te lo guardo, Hugh. Qué bueno, qué bueno. Pero vamos a hacer algo, vamos a elegir ya, ¿qué te parece? Bueno, le voy a decir una cosa, señora enfermote. ¿Eh? Don enfermote. ¿Eh? Conmigo no cuente para esa portada desnuda. ¿Eh? Por nada del mundo lo voy a hacer. Ay, pues yo ciego cualquier cosa por mi carrera, mi querida Charly. O sea, todo sea por el arte. Así es, bueno, en vista de lo ocurrido, la ganadora de los 5 millones de dólares. Espérese, un momentito, un momentito, perdón. ¿Cuánto fue que usted dijo que era? 5 millones. Bueno. Yo creo que un bracito, una piernita con un ensayo no es nada decaminoso. Déjate de gracia. Déjate de gracia. Como dice, este rubio tan horrorosamente fea, pero fea, terrible, pero horrenda. Todo por el arte. Oye, ¿qué le pasa a esta loca? Ni que esta rubia fuera fuera rubia de verdad. Rubia te inmida. Mira, te voy a agarrar por la reña. No, 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 calma, 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 calma. Un momento, por favor. Mami, cálmense. Estoy muy feliz de que estén luchando por la portada de mi revista. Tenemos que hacer un pregunta, a ver quién gana, ¿eh? Un pregunta de cultura general. Vamos primero con Cici. ¿Qué va a ponerse? Cici, a ver. ¿Cuánto es la mitad de uno? Ay, eso es muy fácil, Hugh. ¿Cuál? El ombligo. Muy bien, muy bien. Qué cerebro tan grandote. Mire, se le sale por ahí por adelante. A ver, usted, señora Chori, dígame. ¿De qué marca era la aspiradora con que aspiraron el balcón donde mataron al presidente Abraham Lincoln? Espérense. Esa es trampa conmigo. Trampa, no, no, no. Esa no era la marca. Trampa, eso no existe. Esa marca no existe. Esa es la aspiradora, por favor. Lo gané, los cinco millones. Ah, qué bueno, qué bueno. Ah, tengo un llamado. A ver, a ver. Aló, secretaria. Yeah. Sí. Un container de preservativos para la fiesta del sábado. Sí. Y Viagra también, otro container, aparte. Oh, mi amor. ¿Qué dice usted? ¿Qué tiene otro concursante aquí? No, pero si yo no mandé a llamar a más nadie. Bueno, que pase ese concursante a ver si gana la portada de la revista. Venga, que venga, venga. Oh, ¿y qué es esto? Permiso. Permiso. Señor Yuff. ¿Cómo está? Mr. Yuff, qué gusto de conocerlo. Qué linda. Mire, yo no sé si le parezco muy femenina. No. Pero tengo muchas ganas de triunfar. Ay, qué linda, qué linda. Esta es la conejita. Esta es la Playboy. Esta es la revista que yo necesito a la Jeva también. Yo soy. Yo soy. Sí. ¿Me eligió por mi cuerpo? No, qué cuerpo. Es horrible. El cuerpo todo lleno de chichones, de músculos, de todo. Yo lo digo, es por tus dientes, que lo tienes bien grande como un conejo. Vámonos, muñeca. Vamos, 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 que vamos a pasarla muy bien los dos. Vamos a pasarla mucho. Yo con dientes. Yo con dientes.